hola mis amigos de youtube hoy estamos aquí con un nuevo vídeo del canal y esta vez les traigo lo que les dije en el vídeo anterior sobre los cocineros los chefs o los que se dedican a preparar nuestros jugosos alimentos si te sientes identificado con una de estas cosas o si trabajas en esto que faltó algo por favor escríbeme en los comentarios y bueno vamos a comenzar a ver si dime que el pedidos es que como que éste no le entiendo luego baja una ensalada sin cebolla así lo hace voy a casi nada pide que más así si tomate sin botones y en aderezo en vez de pollo o atún ajá sin sin parmesano sin jícama sin zanahoria bueno entonces qué chingados quiere quiere que no más le ventan la punta de puta pinche lechuga o qué es lo más que quiere pues es más hay mucha lechuga ya aquí en el plato y es lo que quiere eso no es una ensalada nomás quiere la lechuga está pidiendo la comida o no es otra cosa ya y ya llévale eso pues no son tantos años de vacío para que me piden puras pendejadas a ver si sigue la orden número 32 si a ver una rachera sí con puré de papas y sí sí ahorita ahorita te lo entrego sí rapidísimo vamos con todo mira aquí está aquí te entré un paso que te lo cambian pero pues ya está listo no bueno está bien a ver qué quiere ah bueno un pollo una pechuga de pollo ahorita la vuelvo a hacer a ver aquí está ahora sí que sin ensalada pero bueno que no está bien en el menú que viene en ensalado porque no te especifica desde el principio que lo quieras y o sea pues sabes qué ahí está ahí está tú de esta pechuga de pollo de ensalada ya 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 va a ser tía ah no espérate a ver qué qué pasó qué pero se le entrega la de esta bien así como la quería que la crea más roja no pues no pues esa cosa ya le hago un rcp y vuelve a resucitar esa cosa ya mujer ya entonces qué quiere que nomás le arrancan el pedazo de la vaca que es entrego que entonces no se quiere enfermarse o qué tengo que cocer a poquito no así la quiere toda roja o sea qué temprano no es por hacerse los muñones de que comen cortes de carne ay ahorita me agarro el pincho de carne y se lo aviento el plato ya con llena de sangre que se les curra ay ahorita ¿quién tuvo que se pida verdad lo pida? ¿qué pasó? que está frío pues si la ensalada se come querida pedazo de animal de granja ay no perdón es que hay algo perdón no lo quiero decir a ti si lo quiero decir a Grinny pero tú me entiendes ¿verdad? sí sí ay sí bueno oye ¿qué quiere que le caliente pues? ay porque son tan idiáticos menos yo te lo juro por dios eh sí sí ahorita ahorita le caliento también al rato va a querer que le caliente en la nieve de postre o qué ay no me pinches ay al fin se despejó al poquito la gente entonces ahorita ya no hay ya acabé ok déjame entonces ya me deja me pongo a comer yo y y pues los demás ¿verdad? a los pinches sí ay déjame ay sí creo que me siento porque las piernas ya no las siento ah sí ¿qué pasó? llegó una mesa de 10 personas a 10 minutos de cerrar ay sí ya pues pásalo ya ahorita los atiendo rápido ay ay al fin después de tanto tiempo pude abrir mi restaurante de camarones ay voy a preparar unos platillos bien deliciosos y más ahorita que es cuaresma ay va a haber muchísimos platillos o no hombre de todo lo que he aprendido en estos años de gastronomía voy a emplearlos a ver ay mi primer pedido ay ¿qué? ¿qué van a querer? ¿nuggets? ¿medios de queso? sí, sí seguro es para los niños ¿verdad? ah es para pura adulto nadie quiere buscar camarones esto es porque vienen los celulares de camarones y van a pedir cosas que no ven que no son de camarones pues van a pedir alitas y dobles o sea yo los puse no nomás como complemento pero no piden nada no no lo quejo por vender es bien hartito la gente ya ya a ver ¿qué pasó? me faltó un platillo a ver préstamelo en la lista ay sí ya se me quejan no pues diles que rápido si no eso es pues de cortesía por habernos tardado tanto es que es que también ellos o sea ya me habías traído un papel y yo sé que no es tu culpa que te lo caguen pero ay no es que no a uno se les saltan las comidas y piensan ay no es la culpa ¿sabes qué? echa otro flema por favor ya me tienen un cartón ay no es que gente no sean así de castrosos ni reyes no no sean así o sea igual como los meseros que el cambio y cambio pues también ese pedo ya llegas a los chefs o los bichos o los cocineros lo que sean y ya tienes que cambiarlo luego o sea vean el menú yo pienso que a veces el menú si vienen los ingredientes así y si vienen así digan ah no me puedes quitar esto o esto o si la neta de plano no me la creen no pues vean otra cosa o sea pues le van a hacer como un platillo completamente diferente nomás para estos para comer su capricho ay no no vean otra cosa pues y luego yo no sé esas personas sí que van a las cosas de camarón le van a pedir nuggets o sea ese es lo espero de un niño pero ya hay gente de otros dos pues vaya a nuestro restaurante men que vendan más específicamente eso y luego les dicen no es que no mola los tubules están bien feos o sea tal vez no se sus especialidades o si le quieras hacer otra cosa men bueno uno también y eso que yo no he trabajado ahí pero yo veo como está la que sabe de eso es mi es mi hermano es el que yo para la cocina y luego aparte no nomás andar aguantando a la gente de que sus críticas y que les falta esto y que luego un montón de pedidos que están así en friega y luego es bien cansado que se le pasan parados todo el día y ya cuando por así decirlo están imagínate preparando comida y ellos sin haber comido o sea es un infierno me imagino que es una tortura y me imagino las las varices no sé los juanetes de estas dos tapadas todo el día y ya cuando al fin pueden ay que llegan bien tarde casi a punto de cerrar o sea o sea yo sé que ustedes también tienen hambre pero tal vez ellos también o sea no hacen así y más o sea aparte de todo eso que te quemes que te cortes de partiendo de aquí los cuchillos o algo no eso es una friega por eso mi respeto a todos los que trabajan y nos dan esos alimentos sabrosos la neta y sobre todo pues hay que aguantar críticas tal vez yo pienso que este no es tan directo con la gente o al menos en los restaurantes porque allá si es en una taquería o no sé que vengan gorditas es otra cosa pero aquí lo hablamos en cocina original y bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado que se hayan identificado si trabajan en algo así y nos vemos el próximo video que espero ahora sí hacerlo del cine que es lo que más me atenece al cliente que he visto videos y digo ay no muchos malditos castrosos de la fregada todos son castrosos también tiene que haber gente castrosa si no no podríamos esto no se ya tenía que comenté bueno hasta la próxima chao 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 chao